Música Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera Hay en los montes que hay en mi paro, campo afuera Campos de la sudita monte adentro de Tulum vale de encontrar Linda su bata de percalba y la doña Dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa la aromaba La aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar Mi amigo don Viva al caer inviernos pasados para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas De entre los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó y el polvaderal Ojitita las flecos de luna la chacarera Con su bata de puro percalba doña Dominga Todas las flores que hay en el monte se le envidian Se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su perca Ni moza que sepa regalar Con aires que tiene su buen zarándil Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento, una manito en la cadera Su cadera es un paivén parecido al del sauce y al limbre también Esa es mi abuela se saben decir Los changos del monte en cuantito la ven Si a los setenta la baila así lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa de ágil de genopal Como nube en el aire quedó y el polvaderal Ojitita las flecos de luna la chacarera La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvaderal La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvaderal La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvaderal La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvaderal La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvad сиг Eliseo La trenza al viento, una manito en el aire quedó y el polvadendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.